bienvenidos a mi canal suscríbete hoy les voy a mostrar cómo hacer esta bonita caja hecha de cartón la puedes usar para un regalo le puedes poner bombones chocolate para algún alajero o para lo que tú desees el material que ocupamos es una hoja de máquina una cartulina color rosa cartón un pliego de papel crepe silicón líquido resistol cinta transparente vamos a comenzar haciendo nuestro molde para eso vamos a ocupar una hoja la doblamos por la mitad y vamos a dibujar la mitad de un corazón la recortamos y así nos va a quedar este nos va a servir para hacer la base ahora vamos a hacer lo que viene siendo la tapa del corazón para eso vamos a ocupar el molde del que ya habíamos hecho lo ponemos en otra hoja de máquina doblada por la mitad y vamos a marcarlo pero esta vez vamos a dejar un espacio de un centímetro más grande que el otro ya que los tengamos ahora los vamos a marcar en el cartón los recortamos ahora vamos a sacar estas tiras que aquí te muestro esto nos va a servir para que el cartón se ponga más flexible y no batallemos a la hora de pegarla en el corazón esto nos va a servir para que el cartón se ponga más flexible y no batallemos a la hora de pegarla en el corazón lo haremos en todas las tiras bueno ahora vamos a marcar el corazón en la cartulina dos veces ya que lo tengas vas a ponerle resistol por todo el cartón y vamos a pegar la cartulina esto lo haremos en ambos corazones a continuación vamos a poner silicón líquido pero yo te recomiendo que si tú tienes la pistola de silicón caliente la utilices se te complicaría un poco menos bueno aquí va a ser esto doblez para que no se te complique a la hora de colocar el cartón que viene siendo el pico que forma el corazón lo vamos pegando por todo el borde yo aquí ya forré mis partes del cartón para que se viera más bonito tú forralo del color de tu preferencia yo lo hice con papel metálico y con más cartulina así nos va quedando tienes que checar que si cierre bien la caja ahora en nuestro papel crepe vamos a medir 5 centímetros de ancho y vamos a cortar esta tira la doblas por la mitad y cortamos volvemos a cortar lo que vamos a hacer aquí son cuadros del papel cuadros pequeños así nos van quedando ya que los tengas vas a hacer esto tomamos una pluma y agarramos un cuadro del papel crepe ponemos la pluma en el centro y lo enrollamos así ya que lo tengas lo colocas en el cartón donde previamente ya pusimos resistol y así le vamos a hacer por toda la figura sigues poniendo los cuadros del papel pones la pluma en el centro y lo colocamos en el cartón así vamos a seguir hasta rellenarlo todo y este sería el resultado final aquí ya le estoy poniendo chocolates y bombones espero que te guste mucho que lo realices si tienes alguna duda sugerencia o comentario no dudes en escribirme si te gustó suscríbete a mi canal recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos también compártelo dale like nos vemos en el próximo video adiós 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 adiós